Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento gáname Bailando, gozando tu cuerpo, trame en colé Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento gáname Bailando, gozando tu cuerpo, trame en colé Una vida ganaste la ruleta Bailando, gozando tu cuerpo, trame en colé Now it only takes to the tango And all you talk in my lingo You know I'm no angel And I know you're a dirty boy It's not the drinks of this table Dance with me in the middle Dame un beso And now you need to touch you Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento gáname Bailando, gozando tu cuerpo, trame en colé Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento vez, vez, vez Otra vez, 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 vez Una vida ganaste la ruleta Bailando, gozando tu cuerpo, trame en colé Una vida ganaste la ruleta Bailando, gozando tu cuerpo, trame en colé Bailando, gozando tu cuerpo, trame en colé Una vida ganaste la ruleta Bailando, gozando tu cuerpo, trame en colé Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento gáname Bailando, gozando tu cuerpo, trame en colé Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento vez, vez, vez Otra vez, 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 vez Bailando, gozando tu cuerpo, trame en colé